La realidad es que, ayer la escuché a Fernanda Raberta en varios programas de televisión, sé que se está trabajando en alguna alternativa, si no es el IFE, para llegar a toda esta gente que ha llegado al IFE, que no quede en el medio, pero también se está evaluando en muchas situaciones, donde personas que prestaban servicios, por ejemplo, por monotributos, bueno, se está viendo la facturación y todo eso, para que las personas de estas puedan acceder al beneficio. ¿Concretamente por ahora? Por ahora no está confirmado, sé que se está trabajando en una alternativa, también lo escuché al Ministro Arroyo diciendo que van a tratar de quedar un plus en lo que es la tarjeta alimentar para las fiestas también, así que bueno, sé que se están trabajando en alternativas como para suplir lo que fue el IFE o alguna salida alternativa. Bueno, y como siempre, atendiendo aquí, mucha gente todos los días. Sí, sí, mucha gente todos los días. Por suerte, muchos trámites estamos resolviendo con la atención virtual y bueno, con mucha gente que viene que no tiene la posibilidad de acceder a la atención virtual. Como ustedes habrán visto, bueno, las hacemos pasar y tratamos de resolver el problema en el momento. ¿Cómo está la cuestión del personal? No, el personal es una cantidad muy baja que tenemos hoy y la verdad es que lo que nos está pasando... ¿Esto por qué es? Hay poco personal. No, no, tenemos muy poco personal porque se han jubilado 15 personas desde los últimos 5 o 6 años, lo cual ha reducido a la mitad del plantel y tenemos 4 operadores que están trabajando en este momento y atendiendo al público y el otro resto está con lo que es la atención virtual desde el domicilio por ser personal de riesgo. Bueno, y en este sentido, ¿hay también una nueva tarjeta alimentar? ¿Qué pasa con la tarjeta alimentar? No, si bien no nos corresponde a nosotros, como te decía, sé que se está trabajando en una alternativa de dar un aumento, un plus, para que las personas puedan suplir esta falta de ingresos o no, o esta dificultad que tienen para llegar a fin de mes, no. Y bueno, sabemos que no se nos escapa a nosotros, que cualquier persona que va a un supermercado ve que los precios han variado y bueno, se está trabajando en esta situación y bueno, tratando de llegar a una alternativa que dé un plus más a estas personas. ¿Qué pasa con los trámites que se vienen realizando en ANSES durante este tiempo de pandemia? No sé, digo, jubilación, por ejemplo. No, jubilaciones y pensiones vienen normalmente desde que trabajamos, con turnos, mucha gente y sobre todo las personas que tienen algún profesional, lo han iniciado de manera virtual, las jubilaciones y las pensiones. Lo que sí, como hoy lo hablé en una radio, tenemos un problema donde muchas personas que sacan turnos, profesionales mayormente, sacan todos los turnos de beneficios y lamentablemente no se presentan o se presentan a uno. Y la dificultad que nos trae es que muchas personas se encuentran privadas de acceder al turno y no pueden realizar el trámite. Entonces, apelamos a la responsabilidad de ellos, porque así como tienen la posibilidad de sacar el turno, también tienen la posibilidad de darlo de baja y le dan lugar a otra persona para que pueda venir. Hoy tenemos un esquema de contraturnos, de jubilaciones y pensiones también, hasta las 3 de la tarde. Nunca se atendió hasta las 3 y media de la tarde. Bueno, hoy se está haciendo y bueno, esperemos que esto se acomode y que en algún momento tengamos un poco más de personal y podamos resolver todo esto más rápido aún. El otro día surgió un anuncio de que las personas que tengan más de 5 hijos también recibirían la asignación universal. ¿Esto es así o no? Sí, es así, pero hoy lo explicaba también. La situación no es muy ajena a nosotros y lo vemos siempre, pero normalmente quien tiene más de 5 hijos es un porcentaje muy bajo y están cubierto por las pensiones de madre de 7 hijos, así que no va a haber una variación en los números, simplemente esas situaciones donde haya un sexto hijo o alguna cuestión de esas, ahí sí se va a encontrar cubierto por este beneficio, ¿no?